¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo juegazo en el canal, en este caso quiero probar un juego que se llama Pesadillas chiquitas o algo así, o pequeñas, no sé. Tiene buena pinta, es un juego 2D, medio así de terror, así que vamos a ver qué onda. Adelante. Madre mía, Willy. Un pasito para acá, un pasito para allá, ti, 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 ti. Uy, me caí. Se ve bastante viola y oscurito. Demasiado oscuro, diría yo. Si no me prende un cigarro, acá no se ve nada. Ah. Hola niños, estoy en la oscuridad y me está dando mucho mal rollo. Pero what the fuck, ya no se ve nada. Mirá, ahí prendí algo chabón con el F. F en el chat chavales. Oh, ya tengo un encendedor, papá. Ah, no, ahí lo apagué. No, el tema es que no... Ah, oye. Bueno, habrá que meterse chavales. Bueno, papá, metete, no tengas miedo. No, la verdad que me está encantando chavón. Está muy viola, muy bien recreado. Sé que es un juego que ya se le hace unos añitos, pero... Nunca lo había jugado, así que espero que les guste. Chavón, está muy buen. ¿Dónde carajo estamos en una alcantarilla? ¿Dónde carajo estamos en una alcantarilla? Bueno, me parece que ya salimos a la calle porque o yo soy muy bajito o una de las dos. Con este corro, estoy recién aprendiendo. Podemos apagar este, este coso. Mirá que piola que está, chabón. Soy un enano en un... O sea, me imagino que es como una pesadilla. Y nosotros somos un chico, obviamente, que está en una pesadilla. Podemos meternos por acá o podemos ir a charlar con el señor osito este que está ahí. Parece Elmo, chabón. Vamos a meternos por acá. ¡Upa! Una casita, ahora sí. Se ve muy piola gráficamente para hacer 2D, chabón. Muy piola. Uy, ahí pasó alguien recién. Bueno, bueno. ¡Yahoo! ¡Yahoo! A ver si me saltás, hijo. Bien. ¿What the fuck, chabón? Un loco colgado ahí. Family Friendly, chavales. La verdad que están muy, pero muy bien hechos. La verdad me encanta, boludo. Si veo que les gusta los sigo subiendo y si no, bueno, los sigo jugando yo solo. Porque la verdad que me encantó, boludo. Ah, me imagino que tengo que agarrar la silla esta. No subimos ahora. Buena, papá. Ah, me encanta. Que me está encantando, loco. Que juegazo. Me encanta, boludo. Mirá que solo he jugado un juego 2D. Que lo jugué hace mucho. Que estaba espectacular. Claro, y este también tiene una pintaza, boludo. Vamos a comer unos... Serenito o algo, a ver que hay en la ladera. Bueno, no hay nada, chavales. Hay como unas patas metidas en el freezer. Oye, ay. Oye. Oye. Esos bichos Son malos No hay que No te acerques Pendejo Jugamos acá Ana maravilloso Me encanta Los juegos así De plataforma Chaval Bueno Acá tenemos el diario Es que es obvio Que toque Se pueden arrancar Las maderas Yo no sabía Ojo con esos duendes Porque te pican Y después te pica La mano Va Uy me caí Boludo Uy uy Corre 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay Son puntos de guardado Las cosas esas Bueno Creo que como primer episodio Está excelentísimo La verdad que el juego me encantó Así que Todo depende de ustedes Chavalitos Si les gusta Sigo subiendo esta maravilla Y si no Lo voy a seguir jugando Pero privadamente Sin subirlo Déjate tu like Tu suscripción Y nos vemos Hasta la próxima La verdad